Te tuve y te perdí Y no guardo ningún coraje Sé feliz con alguien más Y mucha suerte en tu viaje Recuerda siempre sonreír Y jamás llorar Recuerda entregarle tu corazón A quien lo sepa valorar Recuerda que este tonto nunca te falló Que fue tu corazón Quien esta vez al mío le enseñó Que el amor No es muy fácil de encontrar Y ya entendí Que no se trata de buscar A esa persona que sea la ideal para ti Que solo basta Con que te haga sonreír Y sentir sensaciones Que nunca imaginaste Que te haga tocar las nubes Con tan solo besarte Y al abrazarte Te haga temblar de emoción Te saque una sonrisa Al dedicarte una canción Y te deseo De todo corazón Que tu lo ames Y que el te ame como yo Que nunca vas a encontrar La relación perfecta Pues en todas hay peleas Y hay que saber resolverlas No se trata de evadirlas Y dejarlas por un lado Pues con el paso del tiempo Es más difícil arreglarlo Te voy contando Lo que conocí contigo A ser realmente feliz Y por primera vez herido Y no te culpo a tu lado Fui aprendiendo tanto A por primera vez Por una mujer Romper en llanto Y fueron tantas cosas Las que me guardé Tantos te amo Los que siempre me callé Y por qué Por temor Para que te adueñaras de mi Y para qué Si al final de cuentas Sabes que fue así Yo te conocí Como una persona especial Y esa idea en mi cabeza Nadie la va a cambiar Nadie Va a cambiar lo que siento Y sentí por ti Nadie Me va a enseñar Lo que contigo conocí Contigo conocí Cosas muy importantes A no darle toda mi importancia A una sola persona Ya entendí Que duele más adelante Cuando esa persona Solo quiere estar sola Y qué ironía Cuando te estoy olvidando Miro hacia las puertas De mi corazón Vienes entrando Yo que juraba Que ya te había olvidado Y hoy me di cuenta De lo mucho que te amo Que fui un idiota Al dejar que te marcharas Que siempre estuviste aquí conmigo En buenas y malas Y a pesar de que todo era mentira Ten por seguro Que por ti daría mi vida Tú hiciste que cambiara Y me alejara de problemas Porque cuando estoy contigo Olvido todas mis penas No es la primera Ni última vez que te diga Que tú fuiste Y serás El amor de mi vida La primera canción Que te escribí Recuerdas te amo tanto La segunda Ese ángel Para ti mi angelita Sueños hizo realidad Tercera Que has escuchado Cuarta Contigo conocí Es la que canto ahorita La primera canción Que te escribí Si recuerdas Te amo tanto La segunda Ese ángel Para ti mi angelita Sueños hizo realidad Tercera Que has escuchado Cuarta Contigo conocí Es la que canto ahorita Así con Tan solo verte Y tenerte cerca de mí Es de los principales motivos Que me hacen muy feliz Y si Tan solo sintieras Lo que siento al mirarte Así podrías Comprenderlo Tanto que he llegado a amarte Bueno Hola ¿Quién habla? ¿No te acuerdas de mí? Antes solíamos platicar Porrito ¿En serio eres tú? ¿Cómo crees? ¿Cómo has estado? Muy bien Pero Estaría mejor contigo ¿Nos podemos ver? ¿No te acuerdas de mí?